El Rojo es el Mecha, señores y señores. ¿Cuál es su favorito? El Negro o el Rojo? ¡Vale! El café. ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! Primera contravención de este lado. Primera contravención de este lado. Nos ayuda con el cono. ¿Vino? ¿El cono? ¿El cono? Se voló con el viento. A ver, mande retro, por favor, abra paso, abra paso. Señoras, señores, abra paso, cuidado. Entre lo más peligroso. ¡Carchi y Cotopaxi, señores y señores! El Rojo es Cotopaxi. ¡Cotopaxi, Cotopaxi! ¡Cuidado, Carchi! ¿Quién es Cuey? A ver, ¿quién es Cuey? ¡Oh! ¡Quemón Rojo! ¡Uy! ¡Tocó, tocó, tocó! ¡Quemón Rojo! ¡Cuidado, Cotopaxi! ¡Uy! ¡Centador, cono! Dos contravenciones de este lado. El mechazo es el ganador de esta canción, ¿no? ¡Provincia de Carchi! ¡Ahí, el mechazo! ¡Claro! ¡Ahí tenemos de aquí! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Ahí, el mechazo es el ganador de esta canción!